México se encuentra de fiesta y es que la reina de belleza, Vanessa Ponce de León, de 26 años de edad, ganó el título Miss Mundo 2018, siendo la primera mexicana en ganarse el título. En redes sociales circulan fotos y vídeos de la joven originaria de Guanajuato donde recibe la corona muy emocionada en la ciudad de Sania, China lugar donde se realizó el certamen de belleza. La hora Miss Mundo estudió comercio internacional además de un diplomado en derechos humanos, por si fuera poco participa en un proyecto altruista naval y, el cual se encarga de ayudar a niños indígenas, pues el propósito del evento tiene como finalidad que no solo la belleza sea lo más importante sino ayudar a la humanidad. La hora ganadora tuvo una competencia muy reñida pues junto a ella entraron al top 5 Bielorrusia, Jamaica, Uganda y Tailandia por si fuera poco algo que deslumbró al jurado fue el típico traje de charro que portó la ganadora, además bailó el sinaloense. Cabe mencionar que Vanessa Ponce participó en una sesión de fotos con la ex participante y colega mexicana de Miss Universo 2017 Denise Franco. En esta nota.